¡Soy Mario Desbordes, Ministro de Defensa Nacional y quiero mandar un gran saludo a todo el mundo de la Aeronáutica Civil! Especialmente a la Dirección General de Aeronáutica Civil y a todos los hombres y mujeres que la integran, que día a día trabajan incansablemente para que Chile tenga cielos seguros. Esta fecha conmemora el paso de los Andes que hiciera el gran Dagoberto Godoy el 12 de diciembre de 1918 en condiciones paupérrimas. Con un pequeño avión Bristol despegó desde la base aérea del bosque, cruzó los Andes con 15 grados bajo cero. Esa gesta heroica nos hace recordar el esfuerzo de hombres y mujeres que día a día trabajan para que Chile tenga aeropuertos, vuelos, cielos ultra seguros. Un gran abrazo a todos ustedes en el Día de la Aeronáutica Civil.